Voces de Ciudad Conozca las historias a través de sus protagonistas, desde los barrios, las localidades y sus vivencias. Porque Bogotá tiene mucho que contar. Liliana Beltrán es una de las capitalinas que recorre diariamente la calle 170. Trabaja en un centro comercial en la Autopista Norte con calle 185 y al terminar su jornada laboral, camina hasta uno de los paraderos del SITP en el barrio Toberín para dirigirse hacia su vivienda en Suba Compartir. Desde enero evidenció cambios en el alumbrado público de este corredor. La verdad sí me gusta porque es más seguro. ¿Más seguro? Sí, hay más seguridad. Se puede analizar y observar más a las personas que se van acercando. También el esperar las rutas ayuda un poco más el alumbrado. Bajo el plan Iluminamos Bogotá, en la calle 170 se modernizaron la tecnología LED 699 luminarias. La intervención se realizó desde la Carrera Séptima hasta la Conejera. Fabián Rodríguez hace parte del equipo de la Subdirección de Alumbrado Público de la OASP. Seguimos entregando a la ciudadanía corredores totalmente iluminados en luz blanca y luz LED. Esto, por supuesto, mejore la calidad en la prestación de servicio de alumbrado público en los diferentes corredores principales que tenemos en la ciudad de Bogotá. Importante esta vía, toda vez que es la que conecta la localidad de Osaquén con la localidad de Suba. María Fernanda González transita diariamente en su bicicleta desde Suba a la calle 185. Asegura que hoy ve mucho más iluminada la ciclorruta. Siento que ha mejorado bastante porque antes sí, estas luces de acá estaban como intermitentes y pues sí, siempre daba como un poquito de miedo pasar por acá. Un millón ochocientos mil habitantes de las localidades de Suba y Osaquén se benefician con esta moderna iluminación. La calle 170 es el sexto corredor vial que entregamos con luz 100% blanca. Así iluminamos Bogotá. Síguenos en nuestras redes sociales Voces de Ciudad.